Para la actividad de ahora necesitamos leer de nuevo la conversación de Sam y Richard de ayer porque tenemos que identificar de las palabras que están subrayadas cuál es la función de cada una. Dice, read the conversation again and write the underlined connectors next to their function. En este caso, underlined, bueno, estamos hablando de las palabras que están subrayadas como if and then y because. Vamos con el primero. One, to add more information or connect ideas. En este caso, add significa agregar. Vamos a ponerle por ahí. Add significa agregar. Add. Por ahí en su libro vayan escribiendo para que tengamos idea de entonces por qué ese conector tiene que ver con agregar más información. Agregar o conectar ideas. Entonces, cuando agrego información, vamos a ver el que está subrayado de este lado. Dice, Richard. Yes. If you take an ID and leave a deposit. Entonces, estamos diciendo que dejamos la identificación y dejamos también un depósito. Entonces, estamos agregando información. Quiere decir que el conector que escribiríamos por aquí sería AND. Vamos con el segundo. To help to sequence information. Ayudar a dar una secuencia a la información. Vamos a ponerle aquí secuencia. En este caso, veamos en el ejemplo de Richard de nuevo. If you take an ID and leave a deposit, then you can take out books for up to weeks. Bueno, en este caso, ya que dejaste los requisitos que te piden, then, después, solo así, puedes tomar los libros. En este caso, estamos dándole una secuencia. Quiere decir que el conector, en este caso, el que cumple con esa función es then. Number three. To introduce a condition. Introducir una condición. Introducir, vamos a ponerle por ahí para tener como referencia que nos estamos refiriendo. Introducir, en este caso, de nuevo, vamos con el ejemplo de... Ese mismo ejemplo, pero más adelante, aquí hay otro if. En este lado, if. And if this happens on three consecutive occasions, si esto sucede... Acá dice, if you take... Si dejas una identificación. Si, ese sí. Si tú dejas, si esto pasa. Entonces, para introducir una condición, utilizamos if. Y finalmente, for. To provide a reason or... Una causa. Para dar una razón. A reason or cause. En este caso, el que, pues, podemos identificar rápidamente es este. Because, porque... Esas son las reglas de la librería. Entonces, to provide a reason or cause. Estamos hablando de el conector because. Entonces, por aquí, de las palabras que habíamos estado escribiendo, vamos a decir aquí, dar una razón o causa. Para que por ahí tomen nota. Entonces, estos son los conectores junto con sus funciones. Más adelante vamos a hacer más ejercicios para que se familiaricen con ellos. Ahora, en la actividad que sigue, vamos a decir, ustedes en su libreta, ahí dice en la explicación, van a decir de manera breve de lo que trata cada conversación. Yo voy a ayudarles con estas que aparecen por aquí. Vamos con la verde. Entonces, en tu libreta, hay que poner la fecha, por ahí viene un título. Y vamos a intentar decir de qué tratan estos ejercicios. Hello, Mr. Cartes. How are you? What can I do for you? Good evening, doctor. Well, actually, I'm not very well. My allergies are terrible. Did you take the pills? Yes, twice a day, and I used to do the nozzle spray three times a day. No, no, Mr. Cartes. The medicine is three times a day, and the nozzle spray twice. Morning and night. If you don't take the medicine midday, the allergy symptoms will return, because you have to take the pills every eight hours. Oh, I see. Thank you, doctor. You're always so kind. You're more than welcome, Mr. Cartes. Feel free to call me anytime. Thank you very much, doctor. Good night. Bueno, en este caso, si ustedes se identifican, aquí hay un hello. Estamos saludando, hay un saludo. How are you? ¿Cómo está? Después, bueno, viene otro saludo. Good evening. Y aquí, si ustedes observan allergies, es muy similar a la palabra de alergia. Entonces, por ahí podemos ir deduciendo. Y bueno, por aquí está la palabra doctor. Doctor quiere decir que por ahí también, pues, es una consulta. Pills son pastillas. Y por acá dice twice a day, dos veces al día, tres veces al día. Y bueno, parece que aquí la señora confunde las veces en que debe de tomar la medicina. Entonces, por eso no le estaba funcionando a Mr. Cartes. Le explica el doctor. Y terminan. Les da las gracias. Thank you. Y good night. Se despide. Se fijan, good evening es para saludar. Y good night es como para despedirse. Bueno, con estas pistas podríamos decir que la conversación es sobre. Entonces, tú trata de redactar lo que creas que se está hablando. La conversación es sobre. La conversación es sobre. Es sobre. Se trata de una consulta médica. Por ejemplo. The conversation is about. To. To know. How many times. She needs. To take. Her medicine. Para saber cuántas veces tiene que tomar el medicamento. Si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Vamos con la segunda conversación. Hello. Can I help you? Yes. Thank you. I need to use the internet. You can use. You can use computer 6. If you need to print. Please let me know. Why? Because there is only one printer and people take turns. Oh, I see. If you need anything else, let me know. Thank you. Ok. Vamos a ver entonces las palabras que sabemos o tal vez conocemos. Aquí hay un saludo. Hello. Need. Need. Necesito. Bueno, internet. Eso también lo sabemos. Computer. Computadora. Después tenemos printer. Printer es impresora. Después. Bueno, por aquí dice need anything else. Need anything else es como si necesites algo más. Thank you. Bueno, ya se están despidiendo por acá. Entonces, ¿se fijan? Internet, computadora, impresora. Podríamos decir que obviamente alguien necesita una computadora y pues internet, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, o bueno, este, podríamos deducir con esto que sabemos que la conversación, la conversación de conversación, la conversación, la conversación es sobre, por ahí tú escribe lo que creas, lo que creas que podría hacer y ahorita revisas con lo que escribí yo para ver si coincide o si lo quieres tomar en cuenta igual con la conversación anterior. The conversation is about a boy, un chico, who, quien necesita, a boy, who needs internet, maybe, to do, a lo mejor maybe, to do his homework. Y bueno, para hacer su tarea. Y bueno, para la, para el internet, una computadora. Listo. Y la última actividad la vas a hacer tú de manera individual. Vas a revisar las conversaciones, todas las que están ahí debajo al final del documento, para completar las oraciones. Fíjate bien en ellas porque, pues, literalmente las respuestas con los conectores se encuentran ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!